Mi nombre es Alejandro Enrique Cruz Vargas, nací en Monterrey el 29 de julio de 1961. Mi padre es Daniel Lago Cruz Ayala, mi mamá Aurora Vargas. Ambos se dedicaron al comercio toda la vida y nos dejaron esa enseñanza. El trabajo, desde, yo recuerdo, el sexto año de primaria, más o menos empezamos a trabajar, bueno, en esa edad yo, en la tienda, en el mercado sobre ruedas y todo eso. Incluso ya estando en carrera, seguimos con el negocio, trabajando y todo, ¿verdad? Y eso es algo que me dejaron ellos, ¿verdad? Yo estudié en la primaria, en la escuela pública, la secundaria también. Y ya la preparatoria, estuve en la preparatoria 7, de la autónoma de Nuevo León, aquí. Y finalmente, pues, cursó la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo en la Facultad de Ciencias Biológicas. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Galán Wong. Era vecino y a mí me gustaba ver él que traía su bata y hablaba con él y le preguntaba y me comentaba que trabajaba en laboratorios y todo ese tipo de cosas. Me hablaba de las bacterias y a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Al grado de que estaba, creo que fue en primer semestre de prepa, que compré un microscopio de, pues, prácticamente era de juguete, pero me gustaba ver protosuarios, me gustaba ver el agua de charca de, y era muy curioso en ese sentido. Entonces, eso fue lo que me motivó a estudiar la carrera. Un día, estando sentado yo con mi papá en el Porsche, él leía el periódico, y él ve que va a iniciar la escuela bilingüe en la Universidad Autónoma de Nuevo León, me comenta. En ese momento yo no tuve atracción a eso. Yo me dedicaba ya como maestro inglés y mi papá me dijo, ya estaba titulado, obviamente. Esto fue, estamos hablando del 98, y me dice, oye, mira, a ver esto. Y pues sí, X, no le di importancia porque yo no me sentía con la capacidad, no por el inglés, sino porque no lo manejaba con biología, con química, y no me atreví. Sin embargo, yo tenía una escuelita de inglés en ese tiempo. A mi escuela, un día que llego me dicen, te habló esta persona, y esta persona era Benito Pereira, un QEP, él era el coordinador de carrera de la carrera de QEP en Ciencias Biológicas. A él le había llamado el ingeniero Ricardo Ocial Salinas. Ricardo Ocial Salinas en ese tiempo era el director de nivel medio superior, o sea, de todas las prepas. Entonces él llama a la Facultad de Biológicas a pedir un maestro de biología en inglés, y Benito me marca a mí. Entonces yo me contacto con él, y así fue el encuentro. Y ya, se llegó al acuerdo, sí, está bien, perfecto. Y le digo, ¿cuándo inicia el semestre? Me dice, inició ayer. Entonces fue algo bien apresurado, fue algo muy intenso, que preparar materiales de urgencia, empezar de cero. Pero sí sacamos adelante esto. Entonces yo inicié en la preparatoria 7, con lo que era el proyecto bilingüe, era el proyecto piloto, lo llamaban en ese tiempo. En ese tiempo lo que llegó a ser el CIDEP, pues también inició en PREPA 8, y también en Guadalupe, y también inició en PREPA 15, Florida. Entonces las tres preparatorias, iniciamos proyectos bilingües, y ya después, en el 2000, es que se inicia la construcción del CIDEP. Que iniciamos formalmente, en agosto del 2000 iniciamos en el CIDEP. A raíz del proyecto nace el CIDEP, que era la intención, ¿verdad? Y estábamos muy presionados a que hagan bien su trabajo, y teníamos juntas bien seguido, y la maestra en cira nos pedía, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿y cómo te fue? ¿y qué hicieron? Estaba bien monitoreado, porque ella no quería que se echara a perder el proyecto, quería que se hiciera el CIDEP. Y pues sí se llegó a conclusión, ¿verdad? Me tocó a mí, con el maestro Iván Saleta, un semestre antes del 2000, o sea, ya nos habían dicho, ya lo estaban construyendo, ya está el CIDEP acá en Mederos. Fuimos, y pues todavía estaban los cimientos nada más, ¿verdad? Pero nos tocó ver eso, ¿verdad? El maestro Iván Saleta trabajaba ahí en la preparatoria 7, en el área de computación también. Y estuvimos escribiendo también en dos programas que no existía nada en inglés. Todo eso lo realizamos nosotros desde estos inicios. Pues muy importante, porque si nos vamos al pasado, en el 2000, pues no había escuelas bilingües públicas, entonces sí es muy buena la oferta que está ofreciendo ahora la universidad a través de preparatoria 2, en el CIDEP Obispado. Y pues trabajamos en conjunto, trabajamos en conjunto con programas y con actividades y con todo. Estamos, mantenemos comunicación con los distintos coordinadores de las distintas áreas. Lo que más disfruto es compartir lo que yo sé, compartir el conocimiento, buscar formas sencillas para que el alumno lo entienda. Porque uno fue alumno y sabes, ¿verdad? Que deseas que tu maestro te explique de la mejor manera o te presente las cosas de la mejor forma. Esa es la mayor satisfacción. Y la preparación de los materiales, desde ahí viene todo esto. Porque cuando uno está preparando las cosas, buscas la forma en que vaya a llegar mejor al estudiante. Actualmente tenemos muchas herramientas. Antes, pues era el pizarrón. Yo trabajé mucho con mapas conceptuales antes, ¿verdad? Y actividades, una actividad de aprendizaje cooperativo que se llamaba Jigsaw. Yo la aplicaba mucho, que era trabajar por partes y luego unir un todo. Y actualmente, pues, contamos con mucha tecnología. Contamos con muchas plataformas. Las presentaciones que utilizo actualmente, por ejemplo, incluyo imágenes, incluyo videos, incluyo audios grabados por mí, donde doy explicaciones breves. Y sobre esa explicación, cuando termine, pues ya redondeo los puntos importantes. Anexas preguntas durante la presentación para ir evaluando el proceso. Y todo eso, pues, tiene el objetivo de que le llegue al estudiante, ¿verdad? De atraerlo. Y ahorita ellos están bien inmersos en sus celulares. Entonces, hay muchas plataformas que te permiten que el alumno esté trabajando con sus celulares, incluso en clase. Y sí funciona. Que siempre busquen su preparación. Cuando tú llegas al término de algo, por decir, terminas tu semestre, no te quedes con que ya termine el semestre. Revisa qué fue lo que no te quedó bien. Pasaste que, bueno, pero debe haber cosas que puedas reforzar. Si terminas tu preparatoria, pues viene la facultad. Si terminas tu facultad, pues vendrán diplomados, vendrán maestrías, vendrán doctorados. Pero siempre hay que estar en constante capacitación, porque vivimos en un mundo globalizado. Y actualmente no nos podemos quedar ya con una sola carrera o algo así nada más, ¿verdad? Para mí la Universidad Autónoma de Nuevo León representa valores, representa profesionalismo, representa responsabilidad, la responsabilidad social, que es algo que nos ha inculcado la universidad. Competencia también, ¿por qué no? Yo estoy muy agradecido a la universidad el tener la oportunidad de trabajar en ella, de haber estudiado en ella. Y qué bonito, eso es también bien satisfactorio para mí, el poder retribuir de alguna manera con mi trabajo a la universidad con nuestros alumnos. La Universidad Autónoma de Nuevo León